En Venezuela tenemos más de 10 millones de estudiantes, más de 10 millones. Quiere decir que un tercio de la población está involucrada en el hecho educativo, en el proceso educativo. A través de todo el sistema, el 80% de los estudiantes de escuelas, liceos, universidades, están en la universidad pública, gratuita y de calidad. Eso significa una inversión, un esfuerzo, trabajo. Por eso la derecha se estrella. La derecha, apátrida, reconocida así en el mundo, ha pretendido sabotear el proceso educativo de este ciclo de 2019-2020. Han invertido plata, déjenme decirle, bastante billete, del billete que le dan los gringos, el imperialismo. Y ellos creen que con billete, ya están listos pues, dicen, chequera mata galán, billete mata revolución. Y están bien pelados, oyó, porque aquí lo que hay es conciencia, los maestros, las maestras, el magisterio venezolano, conciencia, compromiso. Quiero agradecer, bueno, toda la comunidad educativa, maestros, maestras, profesores, movimiento bolivariano de familia, trabajadores, trabajadoras, obreros, obreras, el movimiento de cocineras y cocineros, los estudiantes, la FEBEC, la Federación de Estudiantes de Educación Media, la Federación de Estudiantes de Educación Universitaria, porque juntos, unidos, le han dado lo que se llama un matracaso a la conspiración para dañar el sistema educativo. Que pretendía dañar el sistema educativo. Desde el primer día. No han podido ni podrán. Y ahora fíjense ustedes, el imperialismo trabaja así, oculto, da órdenes por debajo. Yo tenía que ir de todas, todas, a la cumbre del movimiento de países no alineados. Porque teníamos la presidencia durante tres años, fui presidente desde el 2016 hasta el 2019, presidente del movimiento de países no alineados. 120 países. Es un movimiento histórico que ya tiene 60 años, un poderoso movimiento de opinión, que reúne a 120 gobiernos, 120 países del mundo. Y el imperialismo se pone nervioso. El departamento de Estado de Estados Unidos tiembla cuando la voz de la revolución bolivariana sale al mundo a decir la verdad. Tiemblan. Y allá fuimos. Entonces ellos se plantearon una ridiculeza. Ellos iban a incendiar a Venezuela la semana pasada. 21, 22, 23, 24. Porque el imperialismo le dio la orden. Incendien Venezuela para que Maduro no pueda salir a la cumbre. Ni incendiaron Venezuela. No pudieron. Y no van a poder, señores. En Venezuela va a privar la paz. En Venezuela va a reinar la paz, la convivencia, la armonía, el trabajo, el estudio, el progreso, el futuro. No han podido ni podrán. Tengan la seguridad. Incendien Venezuela para que Maduro no pueda salir. El imperialismo le da la orden a la pila de estúpidos que tienen al frente de la oposición en Venezuela. El estúpido mayor, ustedes saben quién es. No lo voy a nombrar aquí porque es pauso. El estúpido mayor. Levanten la mano a quien sabe quién es el estúpido mayor. Está dicho, como dicen por ahí, está dicho. El estúpido mayor. Es el estúpido mayor. Convocando, reconvocando, metiendo plata, pegando gritos. Solo, 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 derrotado, solo, en la solidaridad más absoluta, mientras el pueblo sigue adelante. Y el 21, el 22, el 23, el 24, que iban a sabotear la educación, el petróleo, la vida social de Venezuela. Aquí en Venezuela lo que hubo es paz, tranquilidad, pueblo movilizado. Y Maduro fue. Entregó la presidencia del Menohal. Recibió la solidaridad y el apoyo total de 120 países del mundo. Y aquí estoy, tranquilito y victorioso. El imperio gringo ha sido derrotado otra vez. Así de sencillo. Tenemos la razón. Tenemos la razón histórica. Las ideas, el proyecto, el amor. Y tenemos la fuerza, además, de un pueblo consciente. La fuerza constructiva. Porque nuestra fuerza es una fuerza constructiva para construir, para edificar el futuro de nuestro país.